Pero algo que sí podemos tratar es esto. Esto ya sabíamos que existía antes y ahora ya sabemos que es una complicación de estas neumonías por COVID, que es la trombosis o trombolea pulmonar. ¿Y por qué se llama trombosis pulmonar? Porque se ha visto en casos, esto es uno de los casos, pero en otros casos se ha visto que son más distales y son múltiples. Entonces es poco probable que un mismo coágulo, porque eso es una embolia, un coágulo que ha venido de un lugar, haya disparado en múltiples pedazos que se haya ido a ambos pulmones. Eso es muy poco probable. Si no tiene embolia, como el término lo dice, se enclava en un solo lugar. Ahora, que puede ir creciendo allí, puede ser. Pero de que aparezca en varios sitios periféricamente bilaterales, eso no es una embolia como tal. Y por eso cambia el paradigma en la anticoagulación. Y por eso hay fallas en la anticoagulación, que eso será el punto de otra discusión. Pero debemos reconocer esto. Entonces sospecharlo con dímero elevado, y no de 1, no de 2, no de 4. Quizá de 0.5 y quizá de 0.23, como estos casos. Y signos, obviamente, de que hay menos neumonía, hay por ahí pulso paradojal, no lo sé. Cosas que nos sugieran clínicamente también este cuadro. Ahora, aún, y con el estudio que les mostré y otros también, aún con profilácido enoxaparina habitual, hacen igual que cuadro. Por lo tanto, debería ayudar una anticoagulación a doble dosis. Y si demuestro la trombosis pulmonar, dar tratamiento pleno. Pero la única forma de mostrarlo es con imagen. No existe otra. Y para eso tenemos que pedir el examen. Gracias. Gracias. Gracias.